Mi prioridad hoy es ponerlo como todo en orden Se me hace bola Sacar cosas del armario Esto de aquí Finalmente Tomate y burrata Y de caprichito Mi marca favoritísima Para mantener el corazón contento He mentido ¡Suscríbete! 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 Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Eva, buenos días Me acabo de levantar y nada, estaba recogiendo un poco la cocina Y ahora toca desayunar, o sea, no se puede empezar el día sin desayunar Acabé de congelar un pan y ahora lo voy a tostar en la airfryer Que me gusta mucho como se queda Si no visteis el vídeo de 24 horas comiendo con la airfryer Os lo recomiendo Y por otro lado voy a calentar agua para hacerme el té El té que estoy tomando es té negro a granel Y nada, me cojo una bolita de estas Y pongo un poco Y el pan es muy bien con que ponérmelo Bueno, solo hay dos opciones las de siempre O con aguacate O con mantequilla de cacahuete y miel Ah bueno, y una tercera opción, con tomate Yo creo que esto ya está para abrirlo, así que Y ya está ¡Suscríbete! Ya he terminado el desayuno, he estado un ratillo con el móvil y son las 12 menos 10, que tarde por la cara. Pero bueno, os voy a contar un poco cómo se plantea el día de hoy. Os voy a poner aquí porque se me cansa el brazo. Y mientras me voy a ir echando a la crema del sol. Me voy a poner ropa de deporte porque estoy últimamente un poco perezosa, entonces sé que si me la pongo ya va a ser como que voy a tener que entrenar sí o sí en algún momento del día. Me gustaría entrenar por la mañana pero realmente no sé si me va a dar tiempo, ojalá que sí. Pero bueno, mi prioridad hoy es ponerlo como todo en orden, o sea, tengo el cuarto hecho un caos, ahora os enseño. Quiero recogerlo todo, limpiarlo un poco y después también quiero sacar ropa del armario que no voy a poner más. Tengo como mucha ropa que chequear pero bueno, sobre todo quiero empezar por la del armario, hacerme fotos con la que ya no quiera para ponerla para vender. Y habrá otra que donaré directamente y la que no se venda pues más de lo mismo. ¿Qué más? Hoy sale resolución del máster para el que he echado solicitud para hacer este curso que entra ahora. Se supone que yo ya estoy dentro pero como me faltaba un papel, estoy como un poco tensa porque no se haya reconocido bien ese papel o lo que sea y me quede fuera. Eso no tendría ningún sentido pero bueno, yo estoy un poco nerviosa así que quiero que salga ya para poder matricularme. Me tengo que hacer las uñas que bueno, así de lejos las veis bien y porque esta manicura es como muy socorrida, si se te cae algo no se nota. Pero yo ahora tengo bastante regu así que me tengo que hacer las uñas también. Y os voy a enseñar cómo me las hago, lo que me voy a hacer y tal y las cosas que uso. Y al lío porque es que no hay tiempo que perder, o sea, ya está obviada, son las 12, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, para que veáis cómo tengo el cuarto, o sea, diréis que no es para tanto pero a mí sí que me lo parecen las sillas, que las sillas es mi perdición, o sea, todo ahí. Después estos son cosas que ya he sacado que quiero vender o tirar. La bolsa de la playa, esto está hecho un caos. Esto os lo enseñaré en un próximo vídeo que es súper guay. En fin, esto... Lo pego es que ordenaré esto y en dos días estaré otra vez hecho un caos. O sea, es que ordenar el cuarto no dura. Pero bueno, no sé si os pasará esto pero yo necesito como ordenar el cuarto porque es como que ordeno mi cabeza y ya entonces me puedo poner a hacer el resto de cosas. Si no, no puedo. Pues lo que es recogido ya está recogido, está todo despejadito y ahora toca. Limpieza terminada, ya está todo limpito. Esto es impecable y ahora toca sacar cosas del armario que ya no quiero. No es que vaya a ser una limpieza en plan afondísima, modo la maricón, ¿no? Pero sí que hay cosas que es que abro el armario y digo, pues esto no lo quiero, sácalo ya. Molesta y a la hora de vestirse, hacerse los looks, etc, pues tener cosas que ya no te gustan por medio es como que... Por ejemplo, esto de aquí que está como en perfectísimo estado porque me lo he puesto, no sé, dos veces. Es cute, tal y cual, pero no me voy a poner esto nunca, jamás de lo jamás, así que pues se tiene que ir. Mirad este mono que se me abrocha aquí con una cremallera. Es del H&M y es como de las primeras cosas que me compré yo, yo yendo sola a la tienda comprando, eligiendo por mí misma. Todavía lo tengo y la verdad que todavía lo uso. Vale, esto es todo lo que he sacado que voy a tirar, vender, lo que sea. Y como veis hay muchas cosas de purpurina porque, no sé, últimamente ya no estoy nada en ese mood. Entonces como no me lo voy a poner, pues se va. Después todo esto que he sacado, bueno, esta no sé qué hacer con ella. Y esto que he sacado aquí es porque tiene que ir a otro lado, o sea, a mí las cosas tipo camisetas normales no me gusta tenerlas colgadas, así que a ver si me cabe en algún cajón. Ahora como está todo un poco mezclado, tengo de repente un vestido, una camiseta, un pantalón, lo voy a hacer, va a ser ponerlo como por secciones. Que es como lo suelo tener siempre, pero se me ha desordenado. Y las pelchas de arriba, como son las que se ven con el de este cerrán, pues van a ser todas negras. Y también intento ordenarlo como dentro de cada sección, por colores. ¿Vosotras lo hacéis así también o ha hecho yo loca? Este por ejemplo sí que es de brillito, pero tengo un look pensado con él y sí que le voy a dar uso, así que no se va a ir. Este me lo tengo que probar porque puedo sospechar que no me cabe. Bueno, pues ya está. Ya está ordenado, puede parecer que no he tirado nada, pero aquí la prueba, que hay un montón de cosas y hay todas las perchas que se han quedado libres, así que sí. Vestidos, camisas, sudaderas, cosas de las que tengo como dos partes, en plan conjunto. Hago un pantalón, cosas de manga corta, algunas de tirantillas, faldas y ya está. Ahí tengo los pijamas. Y en este lado tengo cosas que son como más largas, voy a ponerlas por orden también. He mentido. Eres un mentiroso compulsivo, te crees tus propias mentiras. Os he dicho que eso lo iba a hacer en el armario, pero es que abriendo los cajones me ha invadido la necesidad de seguir. Estoy sacando de cosas. Hay ropa que me da como mucha pena, en plan, yo qué sé, esto por ejemplo lo pegué con muchísima ilusión, pero es que es mi estilo de ahora. No. Finalmente todo esto es lo que he sacado y lo que se va a ir. Ya dividiré para dónde va cada cosa. Y esto son cosas que no sé si me caben, si me quedan bien, pero que igualmente me gustan, así que pues me las voy a probar y después decido. Madre mía, con qué pelo he terminado. Es que hoy hace un día malísimo, en plan está nubladísimo, pero aún así hace calor. Y nada, ya os he dicho que quería hacer deporte antes de comer, pero han dado ya las dos, tengo hambre, así que pues antes que tomarme algo, hacer deporte no sé qué, prefiero comer ya y ya pues haré deporte a la noche. Esto es lo que vamos a comer hoy, no se ha enseñado receta en esta comida porque literal estaba ya todo hecho y bueno, hoy nos viene mejor. Aquí tenemos almorejo que compramos ayer, arroz y pollo a la miel y la mostaza que lo ha hecho mi madre esta mañana. Y nada, pues a comer. Estoy preparando el té y voy a hacer hoy de este que es de ritual, de canela y jengibre que es como mi sabor fab. Y de caprichito estas cookies que son del Aldi, que son de tres chocolates, a ver qué tal, nunca la he probado. Bueno, ya me he venido al salón con mi maravilloso té que aún está ardiendo y aquí tenemos el caprichito, o sea, siempre siempre después de comer un té y un caprichito, es lo que hay. 100% necesario para mantener el corazón contento el resto del día. Las voy a probar, están súper derretidas, he metido el resto en la nevera porque es que esto no, pero bueno. Muy bueno. He probado mejores, pero muy bueno. A ver si cuando se enfríen y tengan un poco más de consistencia están mejor, pero bueno, están bien. Pues bueno, ya me he tomado el té y la galletita, está un rato de chill. Y ahora lo que os he dicho, quería hacerme hoy las uñas, pero lo que sí creo que me voy a hacer primero es las de los pies a mí y a mi madre. Porque haciéndome las de los pies me puedo estropear las de las manos, así que pues prefiero en ese orden. Esto es este vídeo en colaboración con Aliexpress, estoy muy agradecida. La otra vez os enseñé el airfryer y esta vez os quiero enseñar productos de uñas. Literalmente, todo lo que quieras encontrar está en Aliexpress. Y he tenido la suerte de que me han dejado elegir productos de uñas que me venían súper, súper bien. Y obviamente los he cogido de la marca Rosalind, que es mi marca favoritísima de las que he probado hasta ahora de esmaltes. Son esmaltes súper, súper económicos, pero que van genial. La duración es súper top, o sea, de las duraciones más altas que he probado. Me duran las uñas muy bien dos semanas, tres semanas. También obviamente depende del ritmo de vida de la persona. Todo esto me estoy refiriendo a esmaltes permanentes. Yo las uñas, tanto de las manos como de los pies, me las hago en casa. Aprendí a hacérmelas y la verdad que me ahorro un montón de dinero. No me parece nada difícil hacerlo, sí que requiere como un pelín de práctica, pero vaya. Tengo un vídeo paso a paso de cómo me hago las uñas. Os lo voy a dejar por aquí. Y os voy a enseñar los esmaltes que me cogí. Ahora os hago swatches para que veáis todos los colores, que son preciosísimos. Es que esta marca tiene una variedad de colores súper, súper grande. Este pack me parece súper top porque aparte de venir un montón de colores, según el pack hay unos colores u otros, pero estos eran los que me venían bien a mí, que yo estoy ahora en el mousse todo colorido y este pack era muy colorido. Vienen 24 esmaltes, pero cuatro de ellos son el top coat, la base, el primer y uno para que se te queden las uñas mate. Son las tallas mini, que son de 7ml, pero la verdad para colores así como que no se usan tanto y tan de continuo, me parece súper bien esa cantidad. Y obviamente porque salen bien de precio, los podéis comprar también sueltos, pero en pack pues aún sale más económico. Y después por otro lado tengo estos de aquí, que también son de Rosalind. Y estos sí que vienen 15ml, pero es que son colores como más básicos, que puedes usar mucho. Vienen 6, y por cierto aquí en la caja te viene como el paso a paso de cómo se hace en las uñas, por si se te olvida algo. Y son colores así como más simples, o sea, rosita, blanco, que el blanco se ve hasta volado, por lo menos a mí, marroncito. Entonces pues sí tiene como sentido comprarlos un pelín más grande. Y nada, pues estos packs se los podéis encontrar en Aliexpress, os voy a dejar los links abajo. Y por supuesto tenéis código de descuento, que es un código de descuento para nuevos usuarios de Aliexpress, así que si ya tenéis una cuenta, mi secreto es que os hagáis una nueva y os podáis beneficiar de este código, porque son 5€ de descuento y es que os salen literal tirados de precio. Y bueno, además si sois de España, llegan a casa como en máximo 72 horas, y me he tardado dos días, o sea, loquísimo. Y pues nada, había empezado a hacer fresquito, pero ha sido ponerme aquí y ya estoy sudando otra vez. Le voy a hacer la pedicura a mi madre, después me la voy a hacer a mí, y si me da tiempo, si la tarde cunde o no, me voy a hacer la uña a mí también, o si no, lo dejaré para mañana. Antes de nada, como vienen tantos colores aquí, pero como veis, hay que ir sacándolos para ver el color que es. Lo que voy a hacer va a ser ponerle un numerito a cada uno, y aquí, que he cogido como un plastiquito y de fondo un folio, para que se vea sobre fondo a blanco, voy a ir poniendo gotitas de los colores, los voy a secar y le voy a poner el numerito que es. Y así pues tengo un muestrario prácticamente gratis y bastante cómodo. Antes ponía yo los colores en esto, pero ya la verdad que se me han gastado y al fin y al cabo pues es un poco como desperdicio, si no vas a tener como un salón de uña. Ya lo tengo seco y ahora le voy a poner los numeritos tanto a los esmaltes como aquí encima. Pues ya lo tengo listo, como veis aquí se queda así, esto la verdad que es solo con una capa, lo podría hacer con dos. Yo con esto así me apaño y seguramente le ponga como otra capita del plástico este, como para que se quede más protegido. Y después en la caja se quedan así, así que pues ya es súper fácil localizar los colores. Bueno, elijo un color, ya lo había elegido el 3, ¿no? Sí, pero lo he pensado muy poco, quiero el 3 y ya está. Vale. Va a ser un poco raro, ¿no? Ya estamos aquí preparadas, espero que veáis bien. Y nada, como mi madre ya tiene la permanente hecha en los pies, lo que pasa que ya está para cambiarla, lo primero que voy a hacer va a ser quitarle el esmalte. Hay dos formas de quitar el esmalte permanente, una es con un torno, si tenéis un torno en casa. Y es la forma que yo voy a utilizar porque en los pies me es más fácil hacerlo así. Y la otra opción, que es la que yo suelo usar en las manos, es limar el esmalte permanente un poquito por encima y después ponerle algodones impregnados en acetona. Ya están las uñas preparadas y limpias y ahora viene la parte divertida, que básicamente es primero una capita de primer, esto no hace falta secarlo en lámpara y ahora todo lo que viene se seca en lámpara, una capita de base coat, dos capas de color y una capita de top coat. Da dicer, lo que hace Awards- Pues el resultado final ya tiene los pies listos. ¿Te gusta? Sí. y ahora me toca a mí ya toca ya toca y yo me voy a poner este color que es así como agua marina creo que ese es el tono y nada también de esta marca vaya pelos de mierda todo el vídeo pero y ahora continuemos simples pues a las uñas de los pies red y ahora ahora me toca a mí yo sé que yo había dicho que me va a hacer la uña de las manos pero creo que vamos a tener que dejar para mañana porque son ya las 8 o así casi las 8 así que voy a tomarme un piccolabi unos frutos secos una frutilla o algo así y voy a hacer deporte porque eso era una de mis prioridades también del día de hoy y esta noche empieza masterchef que va a ser masterchef celebrity así que pues quiero estar lista duchadita y todo para la hora que empiece y esta es la merienda he cortado una manzana que ya tenía abierta y después una tortita de estas de arroz con crema de cacahuete yo soy más fan de las tortitas de maíz que de las de arroz pero bueno ahora mismo eran estas las que estaban abiertas así que no voy a abrir el paquete de las de maíz por la cara son estos los pelos de una persona que no ha salido en todo el día de casa puede ser hoy de deporte he decidido que voy a hacer una clase de fit pilates de fit coco en concreto esta que es con sliders tengo yo sliders no pero tengo unos calcetines maravillosos que me hacen la misma función así que nada eso voy porque no me apetece como pegar una paliza con pesas y tal me apetece más como estirar todo el cuerpo porque es que después de estar toda la tarde agachada haciendo la uña me pega y entrenamiento terminado por fin y bueno voy a hacer ahora mi estiramiento favorito que recomiendo muchísimo me cojo tres cerillas me la pongo aquí y aquí me quedo un minutito o dos y la espalda vamos con la cena a ser súper súper fácil básicamente va a ser como un tartar de tomate y burrata me encantaría echarle fresas también porque lo probé en un restaurante y me encantó pero bueno no es temporada así que pues en otro momento será y nada lo primero picar bien los tomatillos ahora lo que voy a hacer va a ser pasarlo todo a un bol o también podéis utilizar molde para tartar vaya lo que queráis ahora voy a alinear el tomate un poquito al gusto aceite de oliva ajo en polvo y orégano lo voy a mezclar todo le podéis echar también vinagre si queréis no cogemos un plato nuestro bol voy a intentar compactarlo un poco y quitarle el aguilla del tomate y damos la vuelta socorro que mal no ha quedado muy bonito pero bueno no pasa nada lo importante es el sabor y ahora ahora la burrata le quito la aguilla aquí tengo la burrata ahora le quito el lazo este que me trae horroroso y plantamos la burrata en el centro bueno no voy a preparar más nada escenar porque voy a estar viendo masterchef seguro que voy a estar picando y acaba de empezar ya lo han puesto en el salón me quiero ir ya para allá así que voy a probar este ver qué tal y me lo llevo este la verdad que es un plato que si podéis conseguir ingredientes como de más calidad tipo pues un tomate buenísimo de pueblo no sé qué pues muchísimo mejor pero vaya que está bueno igual a dolor lo malo de la burrata es que no te puedes poner media y la guarda porque claro esto de dentro el líquido no lo puede guardar entonces si me sobra me va a sobrar obviamente lo voy a guardar como lo que quede todo mezclado en un tupper y mañana se lo echo al pan del desayuno que eso va a estar bueno os parece normal este multitaskin que manejo aquí la medgala y aquí masterchef eso es una persona insoportable no puede más Borra no puedo más Me estoy echando el bálsamo de labio nocturno el de la neige que huele a chicle boomer tío y nada he estado viendo un poco masterchef pero tío es un programa en plan que a mí me encanta ver vídeos de cocina tal cual pues es que masterchef tío se me hace bola me parece como un formato súper chulo y me encantaría participar vaya pero a la hora de verlo es como que no me termina de enganchar no sé por qué y nada también he estado viendo los looks de la medgala aunque aún quedaba con muchísima gente por salir pero bueno ya los veré mañana os gustarían vídeos o sea obviamente yo no soy experta en moda ni vamos ni de lejos pero os gustarían vídeos así comentando un poco en plan un poquillo de humor y de mi opinión sobre cosas así tipo la medgala o la alfombra roja lo que sea estaría chulo no no sé decídmelo decídmelo si os gustaría o no estaría chulo no sería una cosa en plan marujeo entre amigas o sea nada profesional ni mucho menos y pues nada me voy a poner a leer un poquillo voy a empezar el libro no soy un monstruo que la verdad que lo tenía pendiente desde hace un montón pero me da siempre como cosilla empezar porque no sé si va a dar como un poco de miedo sé que es un thriller pero me da cosilla como que de miedo no sé si me explico y eso que quiero retomar la lectura porque tío a mí me gusta mucho leer pero es que en todo el verano he leído solo un libro o sea eso me parece fatal así que pues quiero ir cogiendo ritmo y a ver si este me engancha así rápido también es eso que últimamente es como que no sé qué elegir para leer entonces pues como no empiezo nada pues no me engancho a nada pues yo creo que voy a leer dos páginas me voy a quedar dormida porque son ya las dos y media pero bueno no pasa nada y por cierto lo del máster todo bien ha salido la convocatoria estoy aceptada de nuevo y ya pues mañana podré matricularme todo ok todo en orden y pues hasta aquí el vídeo de hoy pensaba grabar dos días pero creo que me ha pasado lo de siempre y que se me va a quedar un vídeo muy largo así que pues voy a cortar aquí espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido como siempre mis redes sociales por aquí no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos los próximos vlogs y nos vemos muy pronto por mi canal adiós y